¿Paneles solares en serie o en paralelo? ¿Cuál es la mejor opción? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Antes de continuar con esta clase gratuita, primero te sugiero que participes de nuestro próximo curso virtual. Estamos a punto de iniciarlo. En la descripción, tu proceso de matrícula y reclama tu beca del 80%. Realmente hay muchos mitos con respecto a que si debemos colocar los paneles solares en serie o en paralelo. Muchísimos, muchísimos mitos. Y eso conlleva muchos errores en nuestros sistemas de energía solar. Hay personas que compran inversores multifuncionales o controladores de carga. Y como tienen en la cabeza de que los paneles, si los colocamos en paralelo, es que van a cargar las baterías, el sistema termina siendo un total fracaso. Realmente, todos estos videos que tú puedes encontrar en internet son una base. Lo realmente importante es ver las fichas de funcionamiento de los equipos. El mismo controlador de carga va a tener un rango de tensión que debes garantizarle para poder que él trabaje de forma adecuada. Si estás por debajo de ese rango de trabajo de tensión, el sistema tuyo va a fracasar. Debes mantenerte bajo el rango de tensión de trabajo del controlador. Ese es el que te va a determinar si los paneles deben de ir en serie o en paralelo o un circuito mixto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de energía solar pequeño, la recomendación general podría ser trabajar con paneles de 12 voltios. Pero realmente los paneles de 12 voltios no existen. Que los paneles pequeños den 18 voltios y los pongan a trabajar a 12 voltios es algo muy distinto a que tú llegues y compres buenas, me das un panel solar de 12 voltios. No. Ya te lo voy a explicar por qué. Si tienes paneles, por ejemplo, de 180 vatios, en panel de 180 vatios, tenemos que leer la ficha, la ficha técnica del panel. Nos va a decir que el VOC es 23.6 voltios y el ISC es igual a 9.75 amperios. Miren, es un panel pequeño que lo compran por lo general para ponerlo a trabajar a 12 voltios. ¿Qué es ponerlo a trabajar a 12 voltios? Colocan el panel solar, colocan una batería de 12 voltios que puede ser de 200, 100 amperios o colocan dos baterías de 12 voltios en paralelo. Eso es lo que pueden hacer en un sistema de 12 voltios. Si colocamos un controlador de carga PWM, el controlador de carga PWM es lo más barato que usted va a encontrar en el mercado. El controlador PWM, ¿qué hace? La tensión que te dé el panel solar la va a rebajar a los 12 voltios y la que sobra la va a tirar a la basura porque es que el controlador PWM no tiene convertidor de corriente directa a corriente directa. Los controladores MPPT sí. Entonces, por ejemplo, si tienes 40 voltios en un panel solar y vas a poner a cargar una batería de 12 voltios, el controlador MPPT va a bajar esos 40 voltios a 12 voltios. No. Los baja más o menos a 14 porque 14 voltios más o menos es lo que va a necesitar esa batería de 12 voltios para poder levantarse. Pero ese protocolo de carga lo va a hacer el controlador de carga MPPT. Mientras que un PWM, si coge un panel de 40 voltios a cargar una batería de 12 voltios, él coge los 40, los transforma en 14 y botamos a la basura lo que nos sobra. Imagínense en eso. ¿Para qué carajos vas a comprar un panel solar grandísimo con muy buena potencia si vas a botar a la basura la mayor parte de la energía que estás generando? Ese es el principal problema. El controlador y el estándar del sistema. Entonces, si nosotros tenemos un panel solar de 180 vatios y tenemos un controlador PWM de 12 voltios, pues nos va a tocar trabajar en paralelo nuestros paneles solares en paralelo. Este es el controlador de carga. ¿Por qué? Porque es que si aumentamos más la tensión, el controlador de carga la va a desechar. O sea, él va a coger estos 23 voltios de VOC del panel de 180 y va a desechar lo que sobra y va a poner a cargar la batería a 12 voltios. Por eso, en PWM se recomienda trabajar con paneles pequeños. Es la recomendación mía por experiencia propia. Pero si tienes una berraquera de controlador, un controlador MPPT, la película cambia. Si el controlador es MPPT, él va a coger estos 23 voltios, va a entregar 14, y lo que sobra en tensión, él lo va a transformar en corriente y va a cargar mucho más rápido la batería. Ahora bien, esto es para un sistema a 12 voltios. Si el sistema es a 24 voltios, con el controlador MPPT, mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Si el sistema es a 24 voltios, yo puedo coger dos paneles, por ejemplo, de 450. Puedo coger dos paneles de 450 vatios que tiene un VOC de 49.6 voltios y un ISC de 11.53 amperios. Y puedo coger dos paneles en serie de esta tensión. Puedo coger dos paneles en serie de esta tensión. Si tenemos esos dos paneles de 450 en serie, la tensión va a ser de 99.2 voltios. Miren, 99.2 voltios. Y el sistema está a 24 voltios. Y el sistema está a 24 voltios. Entonces, el controlador lo que va a hacer es transformar esos 99 voltios en 24 voltios y va a aumentar y va a aumentar la corriente para cargar mucho mejor la batería. Cuando tenemos alta tensión en nuestros paneles solares, si pasa una nube, si el día estuvo muy oscuro, lo que realmente baja es la tensión. Baja mucho la tensión cuando tenemos esas condiciones climáticas. En cambio, si tenemos una tensión alta aquí, si tenemos una tensión alta ahí, la tensión va a caer, pero pues no va a caer mucho. Pero, ¿cuál es el límite de series que podemos hacer? Depende de la capacidad máxima del controlador en voltaje. Hay controladores que te aguantan 100, 150 voltios. Por lo general, este controlador, por ejemplo, un controlador de 40 amperios MPPT, te podría aguantar 150 voltios. Pero, ojo, mucho cuidado. Siempre tenemos que leer las fichas técnicas. Entonces, si el controlador dice, aguanto 150 voltios, pero si vas a conectar tus baterías a 24 voltios, yo te aguanto, por ejemplo, 1500 vatios en paneles. Si aguanta 1500 vatios en paneles y tengo dos de 450, pues, 450 más 450 son 900. Estoy un poco por debajo del límite máximo de potencia del controlador. Entonces, estoy trabajando súper bien porque estoy por debajo de la potencia máxima del controlador y por debajo de la tensión máxima del controlador y el controlador va a coger esa tensión y la va a transformar en la tensión que necesita el banco de baterías y lo va a cargar mucho mejor. Esas son las condiciones que siempre tenemos que garantizar. Estar en el rango de trabajo de tensión y de potencia del controlador y ahí está tu respuesta. dependiendo dependiendo de la tensión máxima del controlador dependiendo de la potencia máxima que aguanta en paneles dependiendo si está a 12 a 24 o 48 voltios así mismo va a ser tu arreglo si va a ser en serie si va a ser en mis por lo general yo tengo una regla si voy a trabajar a 12 voltios trabajo con paneles pequeños o puedo trabajar también con paneles grandes pero si voy a trabajar con paneles pequeños tiene que ser controlador PWM si voy a trabajar paneles grandes debe ser controlador ya MPPT si voy a trabajar 12 voltios con paneles grandes controlador MPPT si voy a trabajar a 24 voltios yo los trabajo por pares por pares y voy aumentando en paralelo si voy a trabajar a 48 voltios trabajo ya por trios por trios trabajo cada uno de los pisos así trabajo yo y así me ha ido muy bien en todos mis montajes entonces ya para resumirte no olvides suscribirte a este canal seguirnos apoyando con la mejor energía y que siempre debes de leer las fichas técnicas del controlador no comas entero y analiza muy bien todas las características del sistema para garantizar siempre las mejores condiciones y que tu sistema cargue en óptimas condiciones muchas gracias por haber participado en este video estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube la primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido de primera mano en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener la segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon en la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon o muy sencillo metete en el inicio de este canal de YouTube abajito de gracias Dios gracias está el enlace de Amazon le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80% muy muy económico vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual la última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima